Bien, estamos de regreso aquí en Buenos Días Santo Domingo y por supuesto, tal y como lo prometimos, tenemos información y algo que yo sé que a ustedes les va a encantar. Pues tenemos aquí una representación de una exposición interesante que a mí me encantó desde la primera vez que la escuché y es dos mujeres emprendedoras, dos mujeres artistas, diría yo, que vienen a levantar una campaña y bueno, ya inició su inauguración y nos dan mucha más información de lo que veremos próximamente. Así que bienvenida Scarlett y por supuesto Maciel. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida, buenos días Santo Domingo, gracias por estar con nosotros. Gracias. Bien, Maciel, cuéntame algo. Bueno, sabemos que es una inauguración fotográfica donde se da oportunidad a personas pues con discapacidad y todo eso y se inauguró el 2 de agosto, el pasado 2 de agosto, miércoles a las 7 de la noche en INTEQ. Pero cuéntenos más, o sea, cuéntenos cuál fue la primera vez que llevaron a cabo esta idea y por qué lo hicieron. Bueno, realmente el concurso es nuevo, es una iniciativa de la red iberoamericana de entidades de personas con discapacidad promocionando lo que es la educación inclusiva. El concurso se llama Tejiendo Redes por una Educación Inclusiva. Viene como parte de un proyecto que estamos ejecutando con la Embajada de Australia. Entonces, es novedosa, es consecuencia ya de otras actividades que habíamos realizado y lo que queríamos con ella, lo que perseguimos con ella es retratar la discapacidad, pero de forma positiva. O sea, que la gente no vea la discapacidad como se tiene acostumbrada, que es con pena, con a los pobrecitos, sino que aunque nosotros tenemos que luchar un poquito más por las cosas que queremos, bueno, pero siempre es posible si hay voluntad y si se cuenta con la colaboración de la gente que nos quiere. Entonces, Maciel fue una de las ganadoras con una de sus propuestas y de verdad conllevó mucha emotividad de las personas que participaron. Contamos con la participación de la Escuela de Cine y Fotografía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con la participación de una representación de ONU Mujeres y las entidades que componen la red. Bien, excelente. Bueno, aquí tenemos a Maciel y pues puedo ver que hay oportunidad o está dirigida a cualquier tipo de público, edades, tanto pequeños como adultos. Entonces, para Maciel, ¿qué significa para ti esta oportunidad, esto que pudiste vivir, incluso resultados de ganadora en esta exposición? Cuéntanos un poco para aquellos que quizás no se han animado puedan ver un ejemplo a seguir contigo. Bueno, realmente la experiencia ha sido bastante gratificante. Independientemente del premio, ya yo había sido premiada con la oportunidad de la participación. El poder contribuir a lo que tiene que ver con la educación, tanto de niños y niñas y adolescentes a nivel inclusivo, es decir, la accesibilidad a la educación en mi país, realmente es una gran oportunidad para mí. Esta ha sido una experiencia que desde el inicio fue toda una aventura, porque buscar las fotos adecuadas, el objetivo adecuado, el poder transmitir los avances y lo que se quiere realmente en materia de educación inclusiva, realmente fue todo un reto en el que, por gracia de Dios y gracias a estas instituciones y a la red, se pudo lograr. Realmente hay muchos niños y muchos jóvenes que aún no tienen acceso a la educación y lo que queremos es reflejar que sí se puede. Lo que queremos reflejar es que necesitamos que se nos abran las puertas y que hay mucho potencial, hay mucho talento y que una discapacidad no es una limitación, sino un motivo realmente para luchar, para poder llegar lejos. Así es, la verdad que bellas palabras de Maciel, quien por supuesto participó y bueno, su experiencia nos muestra lo que es un ejemplo. Quiero recapitular, el nombre de la institución es La Red. La Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad. Perfecto, ahí lo pueden ver aquellos que están conectados con nosotros en la Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad. Te puedo contar un poquito acerca de la red, la red es una entidad sin fines de lucro que nace en la República Dominicana en el 2011 y que a nivel de Latinoamérica y el Caribe está compuesta por 36 entidades de 13 países. Desde que nosotros nacimos, como el norte de la red, ha sido la integración socioeducativa y laboral de las personas con discapacidad de la República Dominicana y realmente siempre hemos ido en ese sentido y también, o sea, de esa forma fortalecer institucionalmente a las entidades que nos conforman. En el país, las entidades que conforman la red son el Círculo de Mujeres con Discapacidad sin MUDIS y la Asociación de Personas con Discapacidad Físico, Motora, Sodifimo. Para que alguna persona que no tenga discapacidad se quiera integrar al movimiento asociativo, las puertas están abiertas. También, refrescarte, que esta es una exposición itinerante, nuestro próximo lugar para estar va a ser la Escuela Minerva Mirabar en Sabana Perdida, luego vamos a pasar por la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y por último vamos a estar en la Facultad de Arquitectura de la Portificia Universidad Católica Madre y Maestra. O sea que los que no tuvieron oportunidad de verla en INTECH van a poder pasar por ahí en nuestras redes sociales, van a estar las fechas inadecuadas. Nos queda un premio para el cual vamos a invitar a las personas que nos vean. Es el premio de la red, al público, o sea, el público mediante las redes sociales va a dar un like a las fotos que están en exposición y van a poder contribuir con esta exposición, con este concurso. Excelente. Entonces, como pudimos escuchar, tenemos tres oportunidades para poder disfrutar de esto. Sí, sí, realmente. Tenemos en Sabana Perdida, como mencionamos, tenemos en la Pucamayma, en el área de arquitectura, y pues la Biblioteca Nacional Pedro Mir en la Universidad Autónoma. Excelente. Una preguntita. ¿Quiénes, cuáles personas pueden, desde qué edad, participar en estas exposiciones, que por supuesto ayudan muchísimo en lo que es el área de discapacidad? Y por supuesto, ¿hay alguna oportunidad de cómo se conectan con ustedes? Por ejemplo, una madre que quiera que su hijo participe o algo así, ¿cómo puede comunicarse con ustedes? Bueno, nosotros tenemos, estamos en las redes, como la red RD, pueden acceder a nosotros mediante nuestra página web y nuestras redes sociales. Pueden entrar también directamente a las entidades que nos conforman, porque la red no agrupa personas, agrupa entidades. Entonces, son las entidades las que agrupan a las personas con discapacidad. Entonces, pueden entrar por los enlaces del círculo de mujeres con discapacidad o de ASODIFIMO. Y con muchísimo gusto, entonces ya pueden acceder a nosotros. Pues excelente. Antes, pues para seguir entrando en muchísimas materias, ¿pueden explicar un poquito a la gente qué tipo de exposiciones se pueden ver así como de despertar ese pil en la gente? Bueno, pues mira, yo te voy a dejar a Maciel que te explique cuál fue su exposición y cuáles fueron sus nortes para esto. ¿Quién mejor que ella para eso? Bueno, el objetivo, como ya hemos explicado desde un principio, es reflejar los avances y lo que es el vencer las barreras, tanto arquitectónicas como actitudinales, de acceso a la educación inclusiva para niños y niñas y adolescentes, e incluso adultos. El norte, por ejemplo, en cuanto a mi foto, yo me dirigí al colegio de una gran amiga, un colegio para niños con discapacidad cognitiva, síndrome de Down. Hice una foto a una niña con síndrome de Down bailando barro con su maestra. Y a la foto la titulé Las alas de la inclusión porque a mí me pareció como que la niña deseaba volar. O sea, ella mostraba jugando con el aro con su maestra, de una forma, digamos, sin discapacidad, sin tener ningún tipo de limitación cognitiva, cómo ella podía jugar y lo intentaba y luchaba. Y quería como mostrar una libertad, quería mostrar como que un sí yo puedo, me gustaría volar. Y entonces yo dije, no, pero esta niña quiere llegar lejos. Es como si no tuviera síndrome de Down. Y la maestra contenta, feliz con ella. Y se reflejó al mismo tiempo como una alegría, una alegría de ella, un aceptarse, un quererse. Y al mismo tiempo también querer ser aceptada. Y también al mismo tiempo formar parte de esta sociedad, de no ser rechazadas, como tantos niños y adultos con discapacidad. Y entonces me gustó muchísimo esta foto y la puse a concursar. Y parece que realmente valió la pena. Pues la verdad que excelente, excelente. Todo lo que ustedes están trabajando allá hace años, claro que sí. Y pues antes ya, para terminar, pues vamos a recordar los lugares donde se van a estar dando las próximas exposiciones, pues que quedan. Y por supuesto, el último concurso. Así la gente tiene esa información antes ya de cerrar con la información de ustedes. Pues perfecto. Vamos a estar pasando por la Escuela Básica Minerva Minabar de Sabana Perdida, Santo Domingo Norte, en la Biblioteca Pedro Mir de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y por último en la Facultad de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. El concurso que nos queda pendiente es el premio La Reta del Público, y vamos a estar abiertos hasta el día 15 de este mes para que ustedes puedan votar por las fotografías que quedan pendientes. Participen, entren a la página, conozcan de la red, conozcan de nuestro trabajo, y también como mensaje para las personas con discapacidad. A veces nos llega una discapacidad y podemos pensar que la vida se nos va, que se cierran las puertas, y es todo lo contrario. Vea la discapacidad como que es una puerta que se abre para que usted conozca habilidades que tiene y que no se vea preocupado por descubrir hasta que no se vio en esos zapatos. No se acaba el mundo, es un poquito difícil, pero ¿para quién no lo es? Así es. Adelante. Pues la verdad que un honor haberle tenido con nosotros aquí en el Estudio de Buenos Días Santo Domingo, Maciel. Muchísimas gracias. La verdad que invitamos a toda esa gente, pues, por supuesto, a participar y ver estas exposiciones y apoyarlo. Pero ahora mismo pasamos a un corte comercial y no se mueva que en breve regresamos con muchísimo más.